En una sesión extraordinaria convocada con menos de 10 horas de anticipación, regidoras y regidores del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez votaron para autorizar el trasplante de 106 árboles ubicados en el libramiento norte de la capital de Chiapas. Estos serán los ejemplares que serán retirados de la zona. En la sesión se posicionaron al respecto. La regidora Adriana Guillén reclamó que no haya pasado por las comisiones antes del pleno y que a la fecha no se sepa el destino de otros árboles donde el cabildo aprobó su trasplante, como en este caso. Sin un dictamen de la comisión respectiva, únicamente con la postura admitida de la Secretaría del Medio Ambiente y Movilidad Urbana de Tuxtla Gutiérrez, que no hemos recibido poco información sobre el destino de los árboles, los cuales fueron trasplantados o almacenados. Esa es una preocupación latente. La regidora Marcela Castello argumentó que por cada árbol que no sobreviva, hay una cuota a reponer. Decirle a la ciudadanía también que se fija una compensación en proporción de 5 a 1 por cada ejemplar susceptible de ser trasplantado que no logre sobrevivir, una vez en la ubicación definitiva. Por su parte, la regidora Paola Palomeque solicitó que se realice un programa correcto de trasplante y que se garantice que haya informes sobre la supervivencia de estos árboles y palmeras, que estarán en un nuevo sitio. El regidor José Ranulfo Esquín Cacobe aseguró que una noche antes recibieron información al respecto y les dijeron que hay variedad de ejemplares y algunos no son nativos de Chiapas. Ayer también se nos comentaba el hecho de que hay árboles que no son nativos. Hay árboles que, ¿cómo podemos nosotros asegurar la supervivencia de un árbol en el trasplante? Hay árboles que son endémicos y que tendrán una mayor adaptabilidad. Hay otros árboles que quizás no lo son, que son invasivos, que son especies de otros lados y que también han generado problemas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.